La Universidad Nacional Autónoma de México informó que la mañana de este martes fueron entregadas a las autoridades universitarias las instalaciones de la preparatoria 8 Miguel S. Schultz. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios del país señaló que las actividades académicas y administrativas se reanudarán mañana miércoles en los horarios acostumbrados. La entrega de la prepa 8 se une a la apertura hoy de la preparatoria 6 que fue entregada anoche y que este día abrió sus puertas a los estudiantes y personal académico para reiniciar las clases en los horarios establecidos.